saludos desde dallas texas te saluda jason galvez acá estoy acompañado ya con mi amigo luis garcía qué tal cómo estás de maravilla gracias hay algún saludito a la familia y un saludo a todos mis hermanos y a toda la gente linda que es el tepeque bueno nuestro amigo acá nos vino a recoger gracias a luis por tu vitalidad y estas son las primeras imágenes amigos que les voy a compartir de las carreteras que hay acá en dallas texas así que esperen pronto una serie de vídeos reportajes que vamos a tener preparados para ustedes así que ya saben si ustedes quieren contactarme lo pueden hacer a través del 8 18 483 3452 repitiendo 8 18 483 3452 ese es mi número de teléfono que tenemos y acá estamos acabados de aterrizar así como este avión que viene muchas personas aquí a visitar la ciudad de dallas su servidor jason galvez va a estar acá un tiempo prudencial por el momento el resto de la semana tengo planeado estar acá luego vamos a ir ya sea a houston o san antonio así que ahí estamos en contacto y nos vemos pronto en el próximo vídeo reportaje hasta la próxima chau